Carros y trocas perronos, ya toda la raza carga La raza anda alivianada, anda bien acelerada Con billetes en la bolsa, poniéndose una loqueada Nomás se oyen los rugidos, de motores alterados Puros estéreos de marca, las trocas andan sonando Van escuchando corridos, y su vieja por un lado La raza anda acelerada, que está pasando señores Siempre que salen del baño, salen muy platicadores Y hasta parece hormiguero, esa es la neta cabrones Y ahí va un saludo pa' todos mis compas que andan en la Pacific Y ahí te va Rancho el Dorado, ¡no te me agüites pinche pelonca! Chinguele toda mi raza, y no se agüiten pariente Pa' que chingados agüitarnos, hay que andar siempre en ambiente Pargamos lo que nos gusta, perico también billete No hay que rajar camaradas, pues hay que seguir jalando Hay que meterle a los güeros, lo que andamos acarreando De este veneno pesado, seguirlos contaminando La raza anda acelerada, echándose unas heladas En los salones de baile, se ve toda la plebada Que le piden a los rasos, pura música pesada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!